Hace muy poco recibimos al siguiente reto de parte de nuestro hermano Carmelo, del canal amigo de temática lovecraftiana, Cazulutv. Pero me encantaría, si ustedes me lo permiten, hacer un reto totalmente sano y reclutar los que para mí son los mejores creadores de contenido de horror cósmico y temas lovecraftianos en la plataforma, para que me den su propia perspectiva. Estamos hablando, por supuesto, de Olmedo Horror Books, ya que para mí son los verdaderos expertos y lo que digan va a influenciar muchísimo en mi opinión y también en el público. Amigo mío, aprovecho esta oportunidad para agradecerte enormemente esta invitación. Os dejo el enlace a su vídeo y a su canal en la descripción de este mismo capítulo. Pues bien, como leales cultistas que somos a la causa del horror cósmico, con gusto aceptamos el reto en el capítulo de hoy, donde vamos a tratar de resolver con ejemplos hasta qué punto el horror cósmico y el terror lovecraftiano pueden ser iguales, diferentes o engranarse el uno con el otro. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... El horror cósmico contra el terror lovecraftiano. Todos hemos comprobado que en general lo más común resulta hablar indistintamente de los conceptos de horror cósmico y terror lovecraftiano, como si se tratara de dos términos equivalentes. Sin embargo, tampoco es mentira que en realidad todos entendemos de una manera más o menos natural que existen ciertos matices que lo diferencian uno de otro. Tanto es así que podríamos incluso llegar a pensar que uno englobaría al otro o el otro englobaría ese uno, porque serían lo mismo o no. ¿Qué pensáis vosotros? Pausad por favor el vídeo y dejad vuestra opinión en un comentario. Vamos a ver en cuánto estamos de acuerdo. En lo que prácticamente todos coincidimos es que el horror cósmico y el terror lovecraftiano se hayan estrechamente relacionado, cautivando durante más de un siglo a los lectores con su capacidad de sumergirnos en la vastedad del universo desconocido y de desencadenar un sinfín de emociones de pasional intensidad. Es por eso que hoy exploraremos las características más notables que los distinguen, así como la poderosa interrelación de ambos subgéneros. Y también examinaremos algunas de las obras más reconocibles para cada caso. Porque el horror cósmico y el terror lovecraftiano comparten una misma base filosófica, la insignificancia del ser humano ante la inmensidad del universo regido por leyes más allá de toda comprensión. Comparten la misma base filosófica, pero divirgen en la manera en la que representan cada uno de sus temas. No nos vamos a detener demasiado en el concepto de horror cósmico, ni tampoco en la filosofía que surge de él, puesto que ya le dedicamos todo un capítulo entero del mitonauta a este tema. Baste decir como resumen que el horror cósmico se centra especialmente en la abrumadura inmensidad de aquellas entidades cósmicas que moran los rincones más ignotos de la realidad y que trascienden sin obstáculo nuestro insignificante entendimiento. Sin duda alguna, el autor más emblemático del horror cósmico fue Howard Philip Lovecraft, el cual fundamentó las bases de este subgénero con su rico y abominable imaginario, al que más tarde terminaríamos conociendo como los mitos de Cthulhu. Y, ojo, aquí viene la clave que nos va a permitir más adelante distinguir los conceptos de horror cósmico y terror lovecraftiano. Y es que Lovecraft ejemplifica el poderío de estas entidades a través de la manifestación de la absoluta insignificancia e impotencia de la raza humana ante el mero hecho de imaginar su existencia, al dejar en clara evidencia que la simple aceptación de esta posibilidad ya puede resultar en un cuadro de locura catatónica para el afectado. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. La música de Eric Zandt, de Howard Philip Lovecraft. Este es uno de los relatos del gran maestro que encapsula el horror cósmico en su forma más pura. La historia sigue a un narrador anónimo que alquila una habitación en un edificio antiguo y sombrío, cuyo desván se haya habitado por un músico solitario llamado Eric Zandt, el cual gusta de tocar un extraño violín que produce una suerte de melodías tan desconcertantes como inquietantes. A medida que el protagonista se fascina cada vez más con la música de Zandt, éste comienza a notar patrones extraños y siniestros en el comportamiento del músico y los sonidos que emanan de su instrumento. Y es que las notas parecen evocar imágenes de mundos y entidades mucho más allá de nuestra comprensión. Como si Zandt estuviera tocando para mantener alejada a esa entidad ultradimensional que mora del otro lado. La culminación llega cuando una noche el narrador sube al piso de arriba y descubre que la música ha alcanzado un punto tan culminante y frenético que una presencia ominosa y aterradora se ha dejado sentir en los exteriores del edificio amenazando seriamente con acceder al desván. El viejo Eric Zandt, en un último y desesperado acto de resistencia, toca su instrumento con una intensidad aún mayor, concluyendo de una manera tan reveladora que el protagonista huye del edificio para nunca más volver. La música de Eric Zandt ejemplifica el horror cósmico a través de la idea de la existencia de entidades más allá de nuestro entendimiento, cuya influencia amenaza constantemente nuestra realidad. Lovecraft nos deja con una irremediable sensación de inquietud y agobio, recordándonos que nuestra existencia es sólo una frágil capa en un universo vasto y peligroso. Azazoz, de Howard Philip Lovecraft. Según el propio testimonio de Howard Philip Lovecraft, derramado apasionadamente en sus innumerables cartas, un relato corto de apenas una hoja, fue concebido como el prólogo de una obra de terror al estilo de las antiguas y cautivadoras novelas góticas orientales. En una suerte de homenaje a uno de los textos preferidos del Gran Maestro, el clásico de William Beckford, Bacek, Azazoz se alzaría como una especie de sultán demoníaco desterrado de los confines del mundo físico, como prólogo de una novela que, para nuestra desgracia, nunca sería escrita. En esta breve historia, el protagonista, cuyo nombre permanece en la sombra, habita en una pequeña y opresiva habitación donde su única vista al exterior revela el enjambre de ventanas que cubren la fachada de los edificios aneso, obligándole a alzar la vista casi verticalmente para poder contemplar el cielo. Noche tras noche, mientras sufre el ahogo de la ciudad y el influjo de su arquitectura asfixiante, este hombre cautivo que mira las estrellas de ese pequeño reducto en el cielo recibe una visita inesperada que lo liberará para siempre de las sofocantes ataduras de su existencia. No hay mucho más que añadir a esta historia debido a su brevedad, pero os aseguro que el desarrollo de la narración es una de las muestras más puras de horror cósmico que podemos encontrar. El caos reptante de Lovecraft y Jackson En este aparente tributo del Gran Maestro a Baudelaire o a The Quincy, el protagonista experimenta una serie de visiones perturbadoras mientras se haya voluntariamente afectado por un episodio de grotescas alucinaciones a causa del consumo del opio. En estas visiones, el narrador termina encontrándose con una figura oscura y misteriosa que adopta formas aterradoras y que se manifiesta como capaz de manipular a los seres humanos a su antojo. A lo largo del relato, el protagonista se vuelve testigo de un festival de horrores indescriptibles de naturaleza apocalíptica, presenciando espeluznantes escenas de destrucción y sufrimiento que imprimen en su alma una terrible sensación de desolación. Es en ese momento paroxístico cuando finalmente el protagonista termina contemplando al caos reptante, el cual le conduce entre estertores hasta la forma de extinción definitiva. De nuevo, en el caos reptante, Lovecraft y Jackson presentan un mundo en el que el hombre no es más que un juguete en manos de supraseres, de caprichos tan insondables como inescrutables resultan sus propósitos, más allá del muro del sueño, de Howard Philip Lovecraft. En este cuento extraordinario nos sumergimos en la obsesión de un hombre por el estudio de los sueños. El narrador, vinculado a cierto instituto psiquiátrico de gran renombre, logra descubrir la esencia fundamental de los sueños, elevándolos así hasta un nivel superior de natural clarividencia. Es entonces cuando un enigmático personaje llega a la institución, rodeado de temor y misterio, ya que según cuenta la rumorología, las inquietantes sentencias que pronuncia durante sus recurrentes pesadillas parecen no encajar en ningún tipo de marco onírico conocido. En un giro fascinante, el narrador emplea un dispositivo inventado por él mismo para introducirse en los sueños del afectado, permitiéndole así ser testigo y experimentar en carne propia esas visiones tan aterradoras que parecen sacudir su alma. Unas manifestaciones que terminan igualmente trastocando el juicio del propio protagonista. Y es que para éste ya no queda ningún tipo de duda. Más allá de toda lógica, el universo se haya habitado por entidades tan ancestrales y poderosas que suficiente resulta el simple intento por describirlas para mermar irremediablemente la cordura. Ya hemos comprobado cómo el horror cósmico seduce nuestros temores enfrentándonos a realidades tan inconcebibles como atención inaccesibles. Porque en todos los casos anteriores el protagonista acaba víctima del efecto que produce la inmensidad de lo extraordinario. De hecho, es el mero conocimiento de su existencia o incluso su contemplación en los casos más extremos lo que puede trasladar al testigo hasta la locura o la muerte. Sin embargo, cuando nos referimos al terror lucraftiano nos vemos la obligación de bajar a una altura menos abstracta que la del horror cósmico. Descendemos hasta el nivel de lo palpable, de lo perceptible, de lo afrontable. En algunos casos podríamos incluso combatirlo. Le damos la vuelta a la tortilla, tiramos la moneda para ver su otra cara. Porque si en el horror cósmico somos nosotros los que nos acercamos voluntaria o involuntariamente a tales esferas de la incomprensión, en el terror lucraftiano es al revés. Es aquello que allí mora lo que accede a nuestra realidad y nos enfrenta. Parafraseando al reconocido escritor de ficción extraña W.H. Pugmire, tristemente fallecido hace muy poco y como podéis comprobar en esta fotografía, un señor sin ningún tipo de excentricidades, con el terror lucraftiano ampliaríamos el horizonte de posibilidades más allá de las simples entidades cósmicas, corrupción de los sueños o pérdida de la cordura. Porque el terror lucraftiano se enfoca en la intrusión de lo desconocido en nuestro mundo, muy a menudo representado por antiguos conocimientos prohibidos y secretos guardados por sectas tan antiguas como la propia humanidad. Y es que el terror lucraftiano coloca una mayor atención en los horrores que acechan en la oscuridad terrenal. Y no, no es obligatorio que el terror lucraftiano tenga tentáculos. En particular, suele ser el terror lucraftiano el que ha sido llevado hasta nuevos niveles por escritores posteriores al gran maestro, los cuales han añadido su propio toque personal al legado de Lovecraft. Y aunque procedo a presentaros ahora algunos ejemplos del contexto literario, donde más se ha expandido es en el entorno de las vías lúdicas. Veanse películas, series, videojuegos, juegos de rol o juegos de mesa. Cuaderno hallado en una casa deshabitada de Robert Block. Esta joya oculta de Robert Block gira en torno a la historia de un niño de 12 años que ha dejado abandonado en una casa en ruinas un desgastado cuaderno que se manifiesta plagado de misteriosas anotaciones. Dentro de esas páginas descubrimos que el joven parece que fue testigo de la presencia de unas entidades monstruosas que acechaban desde el bosque de alrededor. Unas criaturas invocadas desde otro plano de realidad a las que el muchacho mencionaba como ellos y cuya presencia se hacía patente a través de un olor del todo nauseamundo, voces sobrenaturales y extrañas huellas solladas en los alrededores. Cuaderno encontrado en una casa deshabitada se entrelaza con los mitos de Cazulu de una manera relativamente sutil. Al margen de que hay una referencia directa a los siniestros Shogoths. Y debido a que esta historia enfrenta al protagonista a los efectos terrenales de jugar con fuerzas para la que no somos dignos, podríamos tratarla como un buen ejemplo de terror locraftiano. Y como curiosidad final, Cuaderno encontrado en una casa deshabitada fue una de las principales inspiraciones de la reconocida película El proyecto de la bruja de Blair, El morador de la oscuridad, de August Derleth. No debemos confundirlo con El morador de las tinieblas, de Howard Philip Lovecraft. En El morador de la oscuridad, uno de los reconocidos relatos de August Derleth, se narra la historia de dos investigadores que descubren un secreto enormemente perturbador. Y es que al parecer se han conjurado poderosas fuerzas con el fin de invocar al mismísimo Nayar Lazzotep, ese caos reptante del que antes hablamos. Y la clave para detenerlo, ojo, se encuentra en un cuento de Howard Philip Lovecraft. El morador de la oscuridad pertenece al universo de los mitos de Cthulhu y presenta a Nayar Lazzotep adoptando la forma de una monstruosidad sin rostro. Indudablemente, es un claro ejemplo de terror lovecraftiano puesto que los protagonistas acaban enfrentando directamente a la entidad que intentan invocar. Y curiosamente, este relato que fue publicado póstumamente a Lovecraft por la editorial Arkham House, que ya sabéis que es la editorial creada por August Derleth, en realidad fue una retorcida maniobra publicitaria de Derleth para promocionar sus propios libros de cuentos del gran maestro. Ya que la lectura del relato invitaba a descubrir cuáles podrían ser aquellas historias de Howard Philip Lovecraft que permitirían detener a Nayar Lazzotep. ¿Un acto ruin? Podría serlo. ¿Pero funcionó? Pues la verdad es que sí. Para muestra, todos los que estamos aquí. Si no fuera por August Derleth, todo el trabajo del gran maestro se habría perdido. Edición fría de Ramsey Campbell En este relato, el protagonista, un habido amante de los libros prohibidos, harto de no encontrar nada que satisfaga su indómita curiosidad, se topa inesperadamente con un misterioso vagabundo que le promete guiarlo hacia una librería oculta en un callejo olvidado que alberga tesoros literarios difíciles de clasificar. Atraído por la perspectiva de adquirir algo que al fin pudiera merecer la pena, accede a seguir al vagabundo por las calles más sombrías de la ciudad hasta que finalmente concluyen su caminata en un destartalado establecimiento. Uno, donde el aire se descubre asfixiantemente cargado de polvo. Uno, donde los libros gastados y descoloridos llenan por completo las estanterías. Uno, donde una voluminosa sombra sin cabeza se pasea por detrás del cristal esmerilado de la puerta de la trastienda. Y es que, en este relato, el protagonista se enfrenta a una de las deidades más abominables, aborrecibles y sucias de todo el panteón de los mitos de Cthulhu y se enfrenta personalmente. De ahí que este relato sea una muestra más de terror locraftiano, que evidentemente se entremezcla con el horror cósmico. Y algunos de vosotros ya habréis descubierto qué era esa figura acéfala que se movía por detrás del cristal. Pero a los que no, sabéis que la manera de invocarlo es tan sencilla que incluso se puede llegar a conjurar por error. Y sí, podrías hacerlo tú mismo en la cocina mientras que preparas la comida o en este mismo instante mientras que veas este vídeo. Aquí os explico con todo lujo de detalles quién es, de dónde viene y qué deberíamos hacer para no invocarlo por error. Aunque eres tan retorcido que a lo mejor te interesa hacerlo, teniendo en consideración las recompensas que se obtienen por permitir su acceso a nuestro mundo.